Ok, aquí no pasa nada de choque, la morena se puso bien parada y muy alterada Que hasta tiró la pala, tranquila, aquí no hay falla A ella siempre le gusta dar hasta del café, yo toda empanizada Pero tranquilo, yo prosigo, a esto no hay dejes de darle tantos taquitos de cerdito Porque está agarrando unos cachetitos como de Kiko Pero bueno, tranquilo que yo tengo con la rica Ya tú sabes, le estamos de este lado, este Messi es de Tabasco Lo digo por ese peinado doblado, parece que allá sí le traparon el santo machetazo Ya tú sabes, lo hacemos, dice el niño que sueña con ser soldado Pero tranquilo, te digo algo, eso es muy malo amigo Pero bueno, yo sigo bien parado, casi como tu mando chupado Le metemos de este lado como quiero, ya llegaron y ellos se sentaron Eso es bueno, sigo con el flow, nunca pasaron de moda la curra de béisbol Y le meto a tú de corazón, nos vamos A tú sabes, le estamos de este lado, le digo algo Yo sé, él es guapo, él es un príncipe, nada más estamos de sapo Pero bueno, tranquilo que yo sigo y lo hago Aquí no hay falla, a la amiga sí que le gusta disfrutar aquí en la playa Tranquilo, para la otra yo te invito Pero échate una peinada Pero bueno, tranquilo, le damos En la que ya está grabando como quiero Para tu sangre acaba de llegar la morena del fuego Pero bueno, tranquilo, le aventamos de este modo También ella no se peina, nada más se hace chongo Tranquilo, que yo sigo, yo prohibido Lo volvemos a hacer Está con su dientito, hasta parece un topén Pero bueno, tranquilo, le metemos yo sigo Que esta foto un su dientito se parece Pero a todo poquillo Bueno, escribo este freestyle Nos vamos despacio Ya tú sabes, el niño también se queda asombrado Me dice el rapero A Chile me gusta tu cotorreo Pero de esta no te pierdo Pero bueno, lo vamos metiendo de este lado Amigo, no te quedes abultado Tranquilo, le metemos de este lado como quiero Los hermanos dicen que se puso un poco de bloqueador Eso es bueno, pero ya es muy tarde Mi hermano ya está quemado Así que sigo improvisando Lo hacemos de este lado Lo sigo Y también a veces digo rima sensible Creo que esta también está abrazando Al chico invisible Lo está acariciando Tranquilo, que lo hago de este lado Vamos, como quiero Pero como puedo Yo me habrá con ella, pero ya se puso su moño Ahora siempre la rima la compongo Vamos, tranquilo La amiga con su mano Creo que está rezando Porque el rapero Porque el rapero es de este lado Pero bueno Me tomo a fuego Se puso su uña Y así comió mucho alqueto Porque digo Porque hasta se chupaba los dedos Pero bueno Tú sabes, nos vamos Como con Perusita de este lado Como quiero Tú sabes, lo volvemos a hacer Nada más que es un lobo Y no lo voy a parecer Pero bueno Tú sabes, sí, como tú Y sigo con el show Muchas gracias a todos por su atención Este fue Frayos presentando Fábio U fibre Fábio 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 Gracias.